Música Bien, diría que los estaba esperando Pero no, eso sería mentir Acabo de ver la película de La Corazonada Y básicamente es como ver un CSI en Miami Pero mal hecho Pero antes de destrozar esta película Quisiera hablar de lo bueno Bueno, de lo poco bueno que le he podido encontrar De la película simplemente puedo decir Que tiene un muy buen inicio El conflicto te mantiene ahí a la expectativa De lo que va a pasar Es decir, tienes el asesinato de una persona Tienes el secuestro de dos chicas Tienes el suicidio del secuestrador Y encima de eso también tienes Lo que sería el conflicto del protagonista Porque vamos a ver si el tipo es culpable o no Y vamos a ver que sí Pero después que no, pero después que sí Y todo eso hace que te mantengas atento A lo que va a pasar Aunque claro Esto deja de perder interés O sea, es como ¿Por qué tantos conflictos? O sea, estás metiendo muchas cosas muy de golpe Y quizás eso puede ser tedioso Para el desarrollo de la película Porque hay cosas que tienen más peso que otras Para aquellos que ya han visto la película Saben al conflicto principal ¿Sí? Al concreto al cual yo me estoy refiriendo Los otros están como ahí de plano Es como para decir Constantemente todos los detectives No están solamente bajo un caso Sino que también hay más de un caso Pero vamos a hablar concretamente De otros puntos que molestan de esta película Y porque creo que deberías verla Si ya no te queda de otra O si es un domingo y ya estás aburrido Y no hay nada más que ver en Netflix Cabe destacar que esta es una película Es la primera película en Netflix Y es como que ¿Qué ha pasado aquí? Pero si quieren ver el cine argentino del bueno Yo les diría que vayan a ver O la película del ángel El show del siglo La odisea de los giles Que también es una muy buena película O por qué no también El secreto de sus ojos Que también es una muy buena película Algo muy malo de esta película Son las actuaciones de robot Todo se siente sin alma Se siente algo muy plano Y se siente como si fuese De que le acabo de poner Un uniforme de detective O de policía a una piedra Porque creo que una piedra Actuaría mejor que Luisana López Alto La continuidad que nos ofrece Al principio de la película Puntualmente vemos una escena En la cual Luisana Está al lado De uno de los tipos Pero apa De golpe aparece en otro ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sí? Es como si puede ser Que ha aprendido a teletransportarse Luego tenemos la cara inexpresiva De estos personajes No tienen Creerme que a lo largo De toda la película Y sí Entiendo de que sean Policías Que sean detectives Que estén en el ambiente Y que tengan que estar Serios toda la hora Pero por favor Hay momentos en los cuales Deberían estar alegres Porque por ejemplo En una escena En esta particularmente Están celebrando ¿Sí? En un bar Y cara de felicidad No tiene ninguno ¿Pero saben para qué sería buena La cara de estos protagonistas? Yo creo que serían muy buenos Jugando el póker ¿Sí? Porque es como que Mantienen la misma mirada La misma cara Y bueno Tranquilamente te pueden ganar Una partida de póker Otras cosas que molestan También son por ejemplo El uso de gadgets O dispositivos Por ejemplo Cuando Luisana Lo coloca abajo del auto De su supuesto sospechoso ¿Por qué no has utilizado esto En la película de pérdida? Te podría haber sido Un nuevo recurso Sabiendo además De que esto En teoría Es una precuela De dicha película Es algo que aquí No hace sentido ¿Por qué utilizar un recurso En una precuela Que después En la secuela No lo vas a utilizar? Después tenemos En la típica Manuela A la típica Pipa Que confía en alguien Que no debería confiar Y se decepciona No has aprendido En la precuela Y no has aprendido En la secuela de pérdida Tenemos de vuelta Los mismos recursos Esto es como Volver a ver lo mismo Algo también Que molesta muchísimo De esta película Es que Los momentos En donde tenemos Que tener un ambiente musical O un soundtrack Algo que Pegue bien Con la escena Por ejemplo Las escenas de seriedad O las escenas de intensidad No No nos ponen Ningún tipo de Instrumental O de algo Que nos haga sumergirnos En la escena A cambio de eso Nos meten Una música De trap O de cualquiera De ese estilo Que hace que Sintamos de que En vez de que Estemos En un ambiente Tenso En un ambiente Policiaco En un ambiente Con un conflicto A resolver Hace que nos parezca Que estamos dentro De un videoclip Musical cualquiera En lugar de Un ambiente Dramático Donde tenemos Algo Para resolver Algo En lo cual Fijarnos Pero no Eso no sucede Aquí en esta película Acompañado De todos Estos elementos También tenemos Incoherencias Como por ejemplo Lopilato Tomando Un objeto Que después Lo va a mandar Al laboratorio Ni siquiera Se está poniendo Guantes Pero ella Lo manda Al laboratorio Igual No tiene sentido Otra cosa Que no tiene Absolutamente Nada de sentido Es realizar Una investigación A espaldas De Juanes Si después Se lo vas a decir ¿Por qué Hacer eso? Ah pero eso No es nada Una de mis Más grandes Preguntas Es si a los Actores Principalmente Los protagonistas ¿No les duele La cara De tanto estar Así Inexpresivos Durante Prácticamente Dos horas De película Supongo yo Que después De esto Van a necesitar Un masaje De cara O algo El punto De la cara De los personajes La poca Expresividad La poca Transmisión De sentimientos Desde el actor Al personaje Vamos flaco Me tienes que hacer creer De que realmente Te está pasando algo Pero tu cara No lo transmite Pero bueno Que decir Ya para el final Tenemos la típica Escena De Pipa O Manuela Como lo quieran llamar Caminando hacia el frente De la cámara Como ya ha sucedido En la película De perdida Que también se observa Eso al final Lo que si No ha habido Digamos una interacción Del personaje Cuando se descubre Lo que ha sucedido Como su CD Perdida Pero bueno Supongo que no Querían replicar Tanto lo que Venían haciendo Porque a fin de cuentas Sería como repetir La misma película Pero con un título Completamente diferente Y decir Ah es una precuela Si pero no Pero bueno Créanme De que si esta Es una producción Argentina Y me estás diciendo La película Está en Argentina Es 100% Argentina Haceme creer Que es Argentina No solamente No me lo digas Transmitilo Transmitilo Con la forma De actuar De los personajes Con como lo dicen Como se expresan Como hablan Como todo Pero nuevamente Repito La película En ningún momento Se siente como algo Genuinamente argentino Es como que te diga La película es Argentina Y listo Pero y Te quedas corto Con decirme eso Porque nadie se lo cree Todos los recursos Todos los clichés Que se ven en la película Se sienten Nuevamente Les repito Como algo sacado De una serie O una película Norteamericana Y ni siquiera Una actual Sino una de los 90 O los 2000 Pero en fin Les quiero dar las gracias Por el tremendo guion Que nos acaba de dar Millie Ale Y Flor Y Alejandro Montiel Por dirigir esta película Para todos ellos Les doy un gran Y fuerte aplauso Por si no lo han notado Estoy siendo sarcástico Si Yo a esta película Le doy Un 6 O quizás Un 6.5 Sobre 10 Y ya siendo muy amable Pero recuerden Que esta es mi opinión Y ustedes pueden tener Su opinión Que sea completamente diferente Me parece perfecto Pero bueno Ya saben Que les ha parecido A ustedes En esta película Déjenme abajito Su opinión En los comentarios Así podamos Debater Y bueno Si no se han suscrito A este canal Que esperan Invitación Suscríbanse Y activen la campanita Y también denle un buen Me gusta Y compártelo por ahí Si quieren Pueden seguirme O ver el resto De los videos Que hay en el canal Hay críticas Resúmenes Y explicaciones Al final de la película Bla 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 Esto es todo por ahora Ya saben Si no han visto Perdida No lo vean Y si no han visto La Corazonada Tampoco la vean Esto es todo por ahora Nos vemos en la próxima Yo soy Pertito Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil